2022 se otorgará un bono crianza dirigido a las familias con niños de hasta 4 años con un valor aproximado de 2.000 pesos por niño. Sigue vigente el refuerzo de 2.500 pesos para niños de 0 a 3 años y mujeres embarazadas que reciben su asignación familiar. Plan de equidad hasta fin de año. Ahora, todas las personas que cobran asignaciones familiares pueden superar el límite de sus ingresos, sin perder esta prestación. Se mantiene el sistema de canasta de emergencia TUVAP hasta marzo 2022. Se extenderá el apoyo a ollas populares, comedores y merenderos hasta próxima evaluación en mayo 2022. Por más información, de manera presencial en todas las oficinas territoriales del país. Llamando al Call Center Mides 0800 7263. Por WhatsApp al 092 643 370. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la República. Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay, de Luis Córdoba. Pedidos celular 099 761 563. Llega diciembre y vuelve la feria económica en Pioneros José Artigas. Ropa, artículos del hogar, libros, artesanías y mucho más. El sábado 11, de 10 a 14 horas, en Convención 1165, es la gran feria de Pioneros. No te la podés perder. Llegan las fiestas. Y el mejor regalo para tus parientes en el extranjero. O para quienes están muy cerquita es... ¡Ey! Esta mañana vino Mariana con girasoles en la mirada. Sentirnos cerquita. Sentirnos cerquita. La música uruguaya para niños, por Jorge Bonaldi y Adriana Ducret. Sentirnos cerquita. A la venta solo en Radio Centenario. La música uruguaya para niños, por Jorge Bonaldi y Adriana Ducret. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos. Somos trabajadores. Le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092-870-397 o al 23-59-6081. Comienza en CX36, Radio Centenario, el programa armenio Radio Arax. La música uruguaya para niños, por Jorge Bonaldi y Adriana Ducret. La música uruguaya para niños, por Jorge Bonaldi y Adriana Ducret. La música uruguaya para niños, por Jorge Bonaldi y Adriana Ducret. La música uruguaya para niños, por Jorge Bonaldi y Adriana Ducret. La música uruguaya para niños, por Jorge Bonaldi y Adriana Ducret. Pariguesor Diego, Pariguesor Audiencia, muy buenas tardes para todos. Pasadas las 13 horas, apenas un minutito aquí en Montevideo, lo mismo, pero de las 20 horas en Yereván, capital de la República de Armenia, emite Radio Arax en este sábado 4 de diciembre de 2021. En nuestro programa de hoy desarrollaremos los siguientes temas. sepultaron en Armenia los restos del afamado escritor y hombre de Estado, Vanos Siradeguyan, informe especial del periodista Armendulian desde Yereván. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Casa Armenia, Hanchagyan, suscribieron un importante convenio. Como siempre, las novedades comunitarias, toda la información, la mejor música armenia y, por supuesto, todo lo inherente a la realidad de Armenia. Los teléfonos del estudio para contactarse con nosotros son el 2-903-0302 y 2-903-0304, nuestro celular 099-690969. Mediante el mismo se contactan ya sea mediante WhatsApp, mensaje de texto o vía llamado. Nos escuchan en directo a través del sitio web www.radio36.com.uy. También acceden al link de YouTube para disfrutar de la transmisión en vivo. Siempre les recomendamos nuestro contenido, el de nuestra web www.radioarax.com. Allí encuentran los programas de este humilde programa, allí colgados, de Radio Arax, por supuesto. Y como siempre les decimos, interactuar con nosotros es muy, pero muy interesante. Lo pueden hacer mediante Facebook, mediante Twitter y mediante Instagram. Nuestra fanpage de Facebook, Radio Arax, programa armenio. Le dan me gusta y ahí comienzan a seguirnos. Muchas gracias, Mariana. El saludo para Francisco en controles. Ya estamos en diciembre. Aunque, parezca mentira, no hace mucho calor. Está agradable, aunque hay algunas nubes, hay un poquito de viento. Hay que tener en cuenta que vivimos la etapa del cambio climático. Antes de escuchar una danza, les anuncio que en minutos vamos a estar dialogando con jóvenes integrantes del conjunto de danzas Gaiané, que dentro de muy poco retorna a los escenarios. Ya están aquí en la radio, en el centro de Montevideo, y en un ratito vamos a estar dialogando con ellos a propósito del retorno de la próxima presentación en Montevideo del Gaiané. Como les decíamos, ahora una danza. La misma llega desde la segunda ciudad en importancia de la República de Armenia, la ex Leninagan, hoy Gyumri. 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 Gracias por ver el video. 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 Luego de un periodo de alto impacto para el mundo entero y en especial para la armenidad, Gaianet Danzas Armeñas presenta Zartonk, Renacer, su nueva producción. Un espectáculo centrado en la celebración de la vida a través de la cultura. Una propuesta artística que ensambla la danza, acompañada por una orquesta de instrumentos típicos y clásicos, dirigida por el maestro Álvaro Jago Piar. Única presentación, lunes 13 de diciembre, 20 y 30 horas, Sala del Montevideo Music Box. Adquiera sus localidades en www.mientrada.com.ui o a través de las redes sociales CNA Uruguay en Facebook y arroba conjunto Gaianet en Instagram. Organiza Centro Nacional Armeño del Uruguay. Como ayer, hoy y siempre, este lunes 13 de diciembre, Baila Gaianet. Quedan muy pocos días para que retorne a los escenarios el conjunto de danzas folclóricas armenias Gaianet. El 13 de diciembre, tras este periodo de espera, obviamente justificado por la pandemia. Estamos rodeados de integrantes del Gaianet. Es muy lindo recibirlos para escuchar cómo están encarando esta actuación, retorno, en obviamente condiciones particulares, no como antes, pero es importante señalar que la cultura armenia en Montevideo, una vez más, esté presentada en escenario. Junto a nosotros, Sofía Laurino, Sergio Telfeian, Sofía Marín, Magalía Dorian, Gaianet Yulhaquian, Natalia Zulamián y Joaquín Arispe, a quienes saludamos, recibimos y vamos a estar dialogando con ellos. Empezamos con Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido a Radio Arax. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Y gracias por la oportunidad de estar acá y pudiendo difundir lo que hacemos nosotros año a año. Bueno, tratar de contribuir un poquito con la cultura armenia. Muy bien. Como siempre, bienvenidos. Es una alegría verlos tras un año durísimo en todo sentido para el mundo, para los armenios en especial por esa guerra desleal y cobarde que sufrimos. Pero bueno, estamos superando todo eso y una vez más el Gaianet en los escenarios. ¿Qué podemos hablar, Sergio, y a todos los chicos también, la pregunta, para que sea una especie de picado en las respuestas, de toda esta espera y los sentimientos con los que encaran este retorno? Sí, bueno, como vos te estabas diciendo, ha sido toda una etapa muy especial por lo que viene sucediendo en Armenia, en Artsakh, y todo lo que viene sucediendo a nivel mundial con la pandemia que a todos nos tocó, a nosotros también, en cuanto a los ensayos. Estuvimos implementando ensayos a través de Zoom, vía remota, que son complicados de llevar, pero había que mantener el vínculo. Y en cuanto se pudo retornar, lo hicimos con los protocolos necesarios, fue remar bastante contra la situación, contra la realidad actual. Los chicos acá lo vivieron, lo pueden contar también, pero las ganas fueron más y seguimos adelante. Y hoy por hoy estamos muy felices de poder decir que tenemos un espectáculo para presentar. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar de lo que fue todo este periodo de ensayos virtuales, de pandemia, de no poder hacer lo que se hacía normal, porque es bueno escuchar los testimonios en relación a cómo vivieron ustedes este periodo de espera y al que estamos llegando a esta posibilidad. No sé si, Sofía, si querés decir algo, si alguna de las chicas, no sé si está... Bueno, las chicas y Juaco están un poco tímidos todavía. Acercate un poquito, Sofía. Así que vamos a invitarlos de a poquito a que se vayan soltando. Bueno, con ellos vamos a hablar del espectáculo. Ahí va. Pero vos qué querés decir un poco, como decía Sergio, de toda esta espera. Porque la verdad, parecía que se acababa todo. Nadie sabía lo que hacer. Nosotros hasta teníamos miedo de venir a la radio con Mariana, no sabíamos qué hacemos. Vamos, hacemos el programa desde casa y bueno, nos cubríamos. Acá todo el mundo tenía miedo. Y eso que son pocos. Claro. No, bueno, pero hay contacto. Estás en 18 de julio. Subís a un ascensor que suben, no sé, 50, 60 personas por día. Generalmente era complicado. Sí, a nosotros nos dio como esa cosita también. Cuando arrancamos los ensayos y bueno, los arrancamos presenciales. Seguimos un poquito más por Zoom, pero ya por Zoom, los más chicos tampoco estaban ya tan alineados. Estaban un poquito aburridos. No es lo mismo el contacto que tienen entre ellos, que tampoco estaban yendo a la escuela o al liceo. Y bueno, cuando arrancamos fue de a grupos más reducidos. Nos arrancamos todos juntos, como decía Telfe, con los protocolos, que tapa boca, que mucho alcohol en gel. Y bueno, y de a poquito, a medida que fue avanzando la situación, nosotros nos fuimos saltando un poquito más. Fuimos haciendo ensayos con un poquito más de gente. Y bueno, creo que hoy en día ya estamos haciendo ensayos normales. Casi normales. Por suerte, como se dice, el cuerpo tiene memoria. Y creo que eso ayudó un poco también. Sí, y las ganas, porque no tengo dudas que todos tienen ganas de expresarse en el escenario. Las familias, los padres, el núcleo que hay en el entorno de Guayanay. Y bueno, las señales de que quedan muy poquitas entradas, estuve escuchando, son importantes de que vamos a tener sala llena, independientemente de que no es como el Teatro del Galpón, no es como el movie del shopping que se llenaba, que eran casi 600, 700 personas. Es algo acorde a la nueva realidad. Eso es interesante, ¿no? Y con una propuesta nueva también. Porque es todo muy diferente este año. Tenemos a la orquesta en vivo, dirigida por Álvaro. Va a ser en modalidades de mesas, de a cuatro personas. Van a poder consumir el servicio de comida que hay en el local. Es como todo muy nuevo, incluso para nosotros. Un teatro nuevo también. Este año es en el Montevideo Music Box, ya no es en el Galpón. Así que somos todos, que nos estamos adaptando a un montón de cosas. Es una nueva realidad la que vivimos y es un nuevo espectáculo. Pero lo importante es que haya algo. Lo importante es que puedan hacer lo que estaban haciendo, de presentarse por los chicos, por la cultura, por la gente, por los padres. Y en cierta medida porque es una señal de vitalidad. Porque eso fue lo que pensamos. No lo podemos hacer con mucha gente, pero podemos hacerlo con los más cercanos. De repente no son las 600, 700 localidades que vendemos siempre. Pero están los padres, los chicos pueden compartir. Se siente que todo el trabajo que hicimos durante la pandemia también tiene un fin. Y bueno, contentos. Estoy al lado de Joaquín. ¿Cómo andas, Joaquín? ¿Cómo andas? Tanto tiempo. ¿Te acordás de mí, no? Sí, sí, obvio. Siempre hablamos con vos de todo lo lindo. Ahora estás más grande, tenés un lomo bárbaro realmente. Haciendo actividad deportiva también. Todo eso se refleja, ¿no? Al bailar te sentís más fuerte, ¿no? Obvio, obvio. Contame, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás preparándote para este evento? Y bueno, nervios ya cerca del festival. Pero siempre con ganas de bailar y de dar lo mejor. ¿Y las danzas son nuevas o son las mismas que siempre aprendías? No, porque con los chiquilines este año cambió mucho porque como pasamos de... Éramos infantil antes y ahora pasamos al conjunto de los grandes. Se los hizo, está, el cambio, el zoom, está, tuvimos que... O sea que ahora tienen que trabajar, ya no es como antes. Y creo, creo que sí. ¿Estás contento? ¿Se te nota? Sí, obvio. Bueno, ¿algo más, Joaquín? No, nada. ¿Que quieras contarle a la gente? No. Bueno, estás muy bien, te veo muy fuerte con más, una masa corporal realmente, Joaquín. Parece un atleta, parece. Estamos con Nati, Natalia Zulambian, me está mirando con esos ojos hermosos. Y quiero preguntarle, bueno, ¿cómo venís? ¿Cómo estás ensayando? ¿Qué tenés para contarle a la audiencia? Acercate para que te escuchen en el micrófono, si no, no se te va a escuchar. Bien, o sea, está súper divertido porque todos los preparativos y nos vamos jugando los trajes y todo eso. ¿Te acordás de alguna danza que vas a bailar? Sí. Contame, a ver. Tipo, yo hay lo menos, tipo, más que el año pasado porque es lo que estábamos con los chiquitos. Ajá, o sea que van a bailar unas cuantas danzas ahora o...? Más. Más. Bueno, ¿estás contenta? ¿Te gusta? Sí. Bien. ¿Y cómo fue toda la espera? ¿Hay ansiedad? ¿Están esperando que llegue el día con toda esta pandemia que hacía mucho tiempo que no había esta posibilidad? Sí, porque además el año pasado no hicimos estival, entonces este año queríamos hacerlo. Y todo ese proceso de probarse los vestidos, de ver todo cómo van a salir, ¿cómo lo venís encarando? Bien, además, tipo, vos vas viendo más o menos como quién lo usó antes y vos lo usas. Ajá, bien. ¿Y toda la coordinación con la orquesta? ¿Cómo viene todo ese trabajo que no es sencillo? Bien, estamos teniendo los ensayos con los músicos. Muy bien, muy bien. Seguimos con los chicos, este, ¿me ayudás, Sofía? Magui. Ahora. Magui, Magali. Magali. Y Gayané. Bueno, a ver Magali, contame. Y Gayané, diríjanse al micrófono porque si no, no se escucha. Yo los escucho, pero no se escucha. Los oyentes no las escuchan. ¿Cómo están sintiendo este festival y estos momentos que se acercan? Hola. Hola, ¿cómo estás? Parev. Parev, parev. 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 Urajem. Esto es una nueva modalidad porque tenemos orquesta, es un lugar nuevo. Aforo reducido también. ¿Ya fueron a ver el lugar? ¿Ya estuvieron allí? No, aún no. Vamos a ir el 10 de diciembre y va a ser algo nuevo. No es como siempre, así que siento que va a estar muy divertido. Además que es con orquesta en vivo. Ajá. Bueno, ya tuvimos ensayos con los músicos y todo eso. La pasamos bien, está bueno. Así que... ¿Y qué sienten cuando les explican las danzas? ¿Qué tipo de danzas van a estar presentando? ¿Cómo encaran el hecho de transmitir lo que les expresan los maestros, los profesores? Se siente bien. Tenemos los nombres de las danzas que significan siempre algo y está bueno representar tu cultura y de dónde venís. Y la verdad se siente muy bien. Muy bien. Gracias, Gayané. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Magali. Magali. Contame, Magali. ¿Qué sentís estar en el Gayané? ¿Cómo viene todo el trabajo de ensayos? Y bueno, ¿qué vas a bailar tú? No, bien. O sea, es distinto porque nosotros veníamos de estar con mi hijo Joaquín en el grupo infantil. Y o sea, es distinto sobre todo por el tema de, no sé, bailamos más danzas, es más... O sea, ahora tiene más responsabilidad eso, ¿querés decir? Sí. Y eso está lindo, ¿no? Sí, bien. Y contame de las danzas, ¿cuáles son? La mayoría son como danzas que se bailan, tipo, todos los años. Son las que siempre se bailan, las más divertidas y todo. Muy bien. Bueno, chicos, gracias por haber estado con nosotros. No sé si tienen algo más para decir de lo que están sintiendo. Yo quiero aportar una cosita antes de cerrar. No, no, hay tiempo, pero quería saber de ellos, a ver si tienen algo más para contarle a la audiencia de lo que están aprendiendo en el conjunto y algún otro detalle para ir generando clima para el 13 de diciembre. O ya dijeron todo, no quieren hablar más. Están todos con el tapabocas. Tienen un miedo de hablar, me parece que... Incremento, no se fue todavía, parece. Bueno, sí, Sofía, vamos con vos. No, bueno, como decíamos hoy, todavía quedan algunas entradas, quedan poquitas, pero todavía, para el que todavía no sacó, hay algunas. Y lo importante es que es para público vacunado. Ajá, es muy importante eso porque me imagino que pedirán o tendrán que presentar, ¿no? Sí, justamente tenemos el aforo un poquito más grande. Pudimos tener casi 300 personas, pero porque las condiciones que tengamos, el 100% del público vacunado. Y eso, ¿cómo se controla, Sofía? Eso en el momento que llegan, se va a pedir el certificado. El que tiene la aplicación, descarga el coronavirus, descarga el certificado de ahí. O si no, con las mutualistas pueden pedirlo. Y al momento de llegar, se presenta el certificado. Y contame un poco la parte, digamos, de la dinámica, teniendo en cuenta que es algo nuevo, hay que informar, presentar de alguna forma la dinámica para que la gente sepa qué es lo que va a participar. O sea, ¿cómo es el espectáculo, la parte de gastronomía, cómo se coordina todo eso? Bueno, como decíamos, vamos a estar en una primera parte con la orquesta. Va a haber en el intermedio, en el momento ese que pasamos de la primera a la segunda parte, ahí es cuando se van a habilitar, digamos, la cocina para que cada uno pueda levantarse de la mesa e ir a pedir algo. Puede ser bebida, puede ser comida, o pueden, el que no quiera consumir, también puede que, no es obligación el consumo en el local. Bueno, al llegar van a tener una persona que los va a estar ubicando en las diferentes mesas. No sé, Telfe. 15 entradas quedan. 15 entradas. Se agotan ahora. Último momento. Ya las vendió todas. Último momento, Joaquín, informa. Lo que dijo Joaquín, ya de cualquier momento se agota. Mañana ya te voy diciendo, mañana, Joaquín, hay que decir que las entradas van a estar agotadas, vas a ver. Y gracias a Joaquín, evidentemente. Telfe, ¿algo más que haya que decir? Bueno, con respecto al espectáculo, no mucho más de lo que ya hemos informado. ¿Horario? Horario. Claro, sí, sí, Juanica, es más cerca de Juanico que de 8 de octubre. Sí, en el entorno de Luis Alberto Herrera, 8 de octubre. Exacto. Centenario, Juanico, digamos, en esa zona. Donde calle que queda. Se encuentra este local. Y bueno, eso, los esperamos a todos con muchas ganas. El año pasado, como decíamos, no hubo espectáculo. Y bueno, fue un momento duro para nosotros por eso y por lo que se estaba viviendo en Armenia también. No teníamos cómo expresar tampoco de una manera lo que hacíamos. Y bueno, ahora venimos con todas las ganas. Muy bien, muchos éxitos. Muchas gracias por la visita. El reconocimiento, el deseo de éxitos, de estímulo. El saludo para todos ustedes. Sigan adelante. Ojalá que sea un éxito. No tengo dudas que se va a llenar. Y obviamente, como siempre lo dijimos, la identidad cultural transmitida en la danza desde muy chiquitos y todo ese bagaje que se les transmite es muy importante para que lo valoren y lo puedan transmitir también y obviamente nunca olvidar. Las felicitaciones por este evento y el deseo de éxitos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Radio Rex. Gracias. Gracias. Luego de un periodo de alto impacto para el mundo entero y en especial para la armenidad, Gayané Danzas Armeñas presenta Zartonk, Renacer, su nueva producción. Un espectáculo centrado en la celebración de la vida a través de la cultura. Una propuesta artística que ensambla la danza, acompañada por una orquesta de instrumentos típicos y clásicos, dirigida por el maestro Álvaro Jago Piar. Única presentación, lunes 13 de diciembre, 20 y 30 horas, Sala del Montevideo Music Box. Adquiera sus localidades en www.mientrada.com.ui o a través de las redes sociales CNA Uruguay en Facebook y arroba Conjunto Gayané en Instagram. Organiza Centro Nacional Armenio del Uruguay. Como ayer, hoy y siempre, este lunes 13 de diciembre, Baila Gayané. Las delicias de Medio Oriente, Paglavá y Sariburma, las encontrás en los principales supermercados y casas de congelados. Postres armeños, Sarkis. Por pedidos para eventos particulares y por mayor, celular 092-7969-87. Barraca Central te da lo máximo por lo mínimo. Los camiones de Barraca Central, rapidito van a cualquier lugar. Y nada se detiene. 2506-9999. Usted pide y llega. Emilio Raña, entre propios y centenario. Ese es el lugar. Con Barraca Central siempre estás en la final. Podés mandar la vuelta sin darte vuelta. Brinda, pero no manejes. Es un mensaje de Farseguros. Asegure su vehículo en Farseguros. Por asesoramiento, llame gratis al 0800-4005. Tradición, buen gusto y calidad se combinan en confitería y roticería 21 de septiembre. 21 de septiembre, esquina Prudencio Vázquez y Vega. Confitería y roticería 21 de septiembre. Servicio integral para fiestas. Abierta de lunes a sábados de 6 a 20 horas. Envíos a domicilio. Pedidos a través del teléfono 2-710-534. Prevenir y anticipar es un acto de responsabilidad y de amor hacia nuestros seres queridos. Previsora Forestier posee una manera humana, personal y accesible de prever. Infórmese por el 2-409-6616 o en forestierpose.com.uy. Previsora Forestier posee. El agua de Armenia es muy famosa por su calidad y sabor. Imagínense la cerveza que se elabora con ella. La cerveza de Armenia la disfrutás en Uruguay. Cotaic, tu cerveza. Pedí tu caja a través del 098-840-125. Envíos a domicilio. Soubar, para almorzar y cenar en un entorno renovado. Soubar, pizzería y restaurante. Avenida 8 de Octubre, esquina Doctor Manuel Albo. Consulte por las atractivas promociones. Soubar. Fono Pedidos 2-487-1111. La filial Uruguay del Fondo Armenia reanuda su actividad en apoyo a la Madre Patria, financiando proyectos específicos de educación y de reconstrucción del país. Con tal motivo, solicitamos vuestro aporte solidario depositando en dólares o moneda nacional en el colectivo número 74-112 de Red Pagos en cualquiera de sus sucursales en todo el país. No importa el monto, importa el apoyo a Armenia en momentos muy difíciles. En nombre del Fondo Armenia, muchas gracias desde ya por vuestra colaboración. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Colabora con la 36 y ganá con el sorteo del Gordo de Fin de Año. Entre los colaboradores de la imprescindible, sorteamos. Primer premio, una bici ergométrica. Perfecta para realizar ejercicio en casa. Mide tiempo, velocidad, pulso, distancia y calorías. Dispone de un sistema de freno magnético. Segundo premio, una aspiradora robot. Deja tus pisos impecables y sin esfuerzo. Tres modos de limpieza, batería recargable y autonomía de 90 a 120 minutos. Cuenta con mopa removible y sensor anticaída para evitar accidentes. Tercer premio, una Mixer. Un moderno electrodoméstico de uso diario. Tiene un poderoso motor que proporciona un licuado rápido y eficaz con solo tocar un botón. Pasá por la 36 en 18 de julio 1357, segundo piso. Llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfrutá de estos grandes premios. En este año tan especial, estuvimos siempre contigo. Estuvimos para darte la mejor atención, para escucharte siempre. Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta. Y cada vez que lo necesitaste, estuvimos ahí. Estuvimos con todo. SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo. SWAT 30 años. Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711. Cobertura parcial de asistencia médica. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú. Adquiérala en la radio en envases de un kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Adiós. Adiós. Sepultaron en Armenia los restos del afamado escritor y hombre de Estado Banos Siratelian. De eso trató el informe especial del periodista Armendúlian, el cual compartimos a continuación. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 de serie escribiendo. Banos Iradeguían apoyó a Derbe Drosian y se transformó en un referente y en un político de gran peso, ocupó esos cargos. Dicen que como político cambió desde cuando era solo escritor y comenzó a construirse casas lujosas, hizo cosas polémicas como por ejemplo se lo acusa de haber herido a 60 personas en 1996, de haber sido muy duro como ministro del interior, de haber presionado o haber declarado que estaba dispuesto a matar gente para que Derbe Drosian se mantenga en el poder. Cuando cae Derbe Drosian del poder y sube Robert Cocharián se lo acusa de haber integrado una banda criminal para eliminar a personalidades del Estado, se le quita la inmunidad para ser juzgado y automáticamente desaparece de Armenia. La principal intriga de estos años era dónde está Banos Iradeguían. Hay quienes dicen que se lo vio en una cafetería de Armenia, hay quienes dicen que se fue a algún país cercano de Armenia, preferentemente Georgia, llegaron a circular versiones de que estaba en Cuba, sin embargo nunca se supo y nunca nadie logró que retorne. La familia dijo que había fallecido hace un mes y medio a la edad de 75 años y un mes y medio después de conocida la noticia de su fallecimiento, es sepultado en Armenia y el propio primer ministro accede a organizar todo ese proceso y participa de la ceremonia fúnebre. La familia de Banos Iradeguían confiesa que tenía buenas relaciones con Nicol Pashinyan y que estaba organizando todo en beneficio de ese homenaje. Y finalizaba el informe con unas frases de Banos Iradeguían realmente muy sabias e ilustres, definiendo precisamente a la patria, donde reiteramos sigue siendo, a pesar de ya estar muerto, un personaje polémico, contradictorio. Nadie sabe dónde estuvo, nadie sabe cómo retorna, fallecido, dicen que tenía otro nombre, que estaba complicada su situación. Realmente hay grandes intrigas, pero las definiciones de Banos Iradeguían sobre Armenia marcan la capacidad de este gran hombre de las letras, este gran escritor. Decía, Armenia no es un país para aplicar grandes velocidades. Si conoces Armenia muy rápido, se achica. Armenia es un país profundo, es una patria grande, para amarla en detalles con lentitud. Armenia hay que quererla en detalles y si lo haces así no te alcanzan ni diez vidas para disfrutar de Armenia. Realmente fantástica y real y sabia la definición de Armenia de un hombre de un hombre que escribió muchas cosas por Armenia y que, independientemente de toda la polémica, los que saben, como por ejemplo, Grant Matebocián, Armenche Goián, escritores afamados y respetados y respetados, han destacado la obra de Banos Iradeguían. Gracias. 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 Marina. ¡Garabag! Se están recaudando fondos para comprar y donar una ambulancia y equipos médicos. Por tal motivo pedimos vuestra colaboración. Es muy importante vuestro aporte para este tan importante propósito que será sin dudas una muestra de nuestros sentimientos patrióticos. Por donaciones pueden dirigirse a través de Red Pagos al colectivo 74.112. Reiteramos, 74.112 por el Fondo Nacional Armenia filial Uruguay. Suscribe el presente comunicado Minas Apardian en carácter de Coordinador General. Las delicias de Medio Oriente. Paglavá y Sariburma las encontrás en los principales supermercados y casas de congelados. Postres armeños Sarquis. Por pedidos para eventos particulares y por mayor. Celular 092-7969-87. Barraca Central te da lo máximo por lo mínimo. Los camiones de Barraca Central. Rapidito van a cualquier lugar. Y nada se detiene. 250-06-9999. Usted despide y llega. Emilio Raña entre la rañaga y propios. Ese es el lugar. Barraca Central es poder. Es preferible que choques las copas y no el auto. Brinda, pero no manejes. Es un mensaje de Farseguros. Asegure su vehículo en Farseguros. Por asesoramiento, llame gratis al 0800-4005. Tradición, buen gusto y calidad se combinan en confitería y roticería 21 de septiembre. 21 de septiembre, esquina Prudencio Vázquez y Vega. Confitería y roticería 21 de septiembre. Servicio integral para fiestas. Abierta de lunes a sábados de 6 a 20 horas. Envíos a domicilio. Pedidos a través del teléfono 2-710-53-14. Previsora Forestier Pose es la única que administra sus fondos mediante un seguro detrás de cada póliza individual. Resultando una solución confiable y accesible. Previsora Forestier Pose. Una manera humana y personal de prever. Infórmese por el 2-409-6616 o en forestierpose.com.uy. Previsora Forestier Pose. El agua de Armenia es muy famosa por su calidad y sabor. Imagínense la cerveza que se elabora con ella. La cerveza de Armenia la disfrutás en Uruguay. Cotaic. Tu cerveza. Pedí tu caja a través del 098-840-125. Envíos a domicilio. Exur les ofrece sus casillas de correo en Estados Unidos y España para que usted pueda adquirir sus libros y DVD favoritos. Nosotros se los entregamos en Montevideo. Exur Envíos. Consúltenos por el 2902-3014 o al 2902-3045. So Bar. Para almorzar y cenar en un entorno renovado. So Bar. Pizzería y restaurante. Avenida 8 de Octubre, esquina Doctor Manuel Albo. Consulte por las atractivas promociones. So Bar. Fono Pedidos 2-487-1111. A la elegancia voy a buscar. Algo rico voy a encontrar. Salado dulce, lo que te guste. La elegancia seguro habrá. Tu servicio de lunch lo encontrarás en Confitería La Elegancia, avenida Garibaldi 2182, teléfono 2-203-51-25. Confitería La Elegancia, abierta todos los días de la semana. Salado dulce, lo que te guste, la elegancia seguro habrá. La filial Uruguay del Fondo Armenia reanuda su actividad en apoyo a la Madre Patria, financiando proyectos específicos de educación y de reconstrucción del país. Con tal motivo, solicitamos vuestro aporte solidario depositando en dólares o moneda nacional en el colectivo número 74-112 de Red Pagos en cualquiera de sus sucursales en todo el país. No importa el monto, importa el apoyo a Armenia en momentos muy difíciles. En nombre del Fondo Armenia, muchas gracias desde ya por vuestra colaboración. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En este año tan especial, estuvimos siempre contigo. Estuvimos para darte la mejor atención, para escucharte siempre. Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta. Y cada vez que lo necesitaste, estuvimos ahí. Estuvimos con todo. SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo. SWAT 30 años. Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711. Cobertura parcial de asistencia médica. Inmobiliaria, propiedades e inversiones. Vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo. Propiedades e inversiones. Somos confianza. Llámenos al 2903-7490. O visítenos en San José 1172, frente a Plaza Cagancha. Inutrido de esperanza, rumbeando al trabajo, avanza, va marchando el albañilería. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos. Somos trabajadores. Le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092-870-397 o al 23-59-6081. ¡Gracias! 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 El pasado 29 de noviembre en la sede de Casa Armenias en Chayán se llevó a cabo una ceremonia durante la cual se firmó un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la institución para la construcción de un salón multiuso en la sede de Casa Armenias en Chayán de Avenida Bushintal 3425 en la zona en el Prado. El salón va a estar ubicado en el fondo de la sede. Se presentó en esa ceremonia el proyecto en un video confeccionado con detalles de la obra que se está planificando. En la ceremonia estuvieron presentes el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, el subsecretario de la cartera, José Luis Oleizola, el director de arquitectura, Santiago Borsari. Estuvo presente también la cónsul de la República de Armenia, Alicia Prahamián, varios legisladores, entre ellos el diputado Pedro Yisdonián y demás autoridades. Fue firmado por el Ministro Falero y por los representantes legales de Casa Armenias en Chayán y se escucharon en esa ceremonia las palabras del Ministro de Transporte, José Luis Falero, que escuchamos a continuación compartiendo con ustedes los detalles de este importante proyecto. Buenas tardes para todos y gracias por acompañarnos. Saludamos a la Comisión Legislativa, al señor Alfonso, a las autoridades de comisiones y a las autoridades que nos acompañan. Yo quiero agradecer a esta notar a la presidiosa para poder compartir un plato con ustedes y estampar la forma con menos más de los tantos que venimos firmando el gobierno de la fecha del país. Pero no hay características diferentes porque detrás de esta instrucción, de la Casa Armenia, sin duda hemos visto una continuidad de esfuerzos, de la dedicación, de la ayuda social, cultural, humanitaria, que han hecho durante todos estos años y que pretenden seguir al servicio de la comunidad de los gobiernos y todos los que hemos escuchado. En esa instancia que se está dando hoy es simplemente un pequeño aporte del gobierno uruguayo para generar ese impulso, esa motivación y que ustedes sigan construyendo los objetivos que se han trazado que sin duda tienen por delante un gran desafío, como hemos visto allí, una presentación al ingreso de la casa donde hay allí un objetivo que abre lo que se quiere para ir mejorando el lugar, manteniendo este rico valor patrimonial, pero también generando otros lugares que sirvan a la comunidad toda un espacio más de encuentro, un espacio más de lugar físico que permita desarrollar a la sociedad en general, obviamente a la familia armenia, pero también abierto a lo que es la posibilidad de conquistar, como contrapartida en este caso que se le ha pedido por parte del Ministerio, el apoyo, en especial al servicio de ayuda rural en Uruguay, a un conjunto de mujeres que de alguna manera necesitan cobijo en algún momento del año y ustedes gentilmente no han expresido como contrapartida para que esto suceda. Estas son las cosas que a nosotros nos interesa resaltar, porque más allá de la voluntad del gobierno nacional de darle un fuerte impulso a los convenios sociales durante este periodo de gobierno, necesitamos de otro lado justamente instituciones sólidas, fuertes organizadas, con documentación del día para que ese dinero sea aterrizado y sea ejecutado como nosotros pretendemos que suceda. Y nos consta que este aporte del Estado de Uruguay, que somos todos, va a caer en buenas manos, porque vemos ya el entusiasmo que tienen ustedes para que esto se concreta. Y eso es lo lindo que tiene la actividad del gobierno, muchas veces tenemos momentos difíciles, como todos sabemos, pero también tenemos momentos que nos motivan a seguir trabajando por el bien común que, al fin y al cabo, es nuestra responsabilidad de gobernar. Nosotros estamos convencidos que esta política de convenios sociales que se instaló en Uruguay hace muchos años, debía de tener un impulso mayor en este periodo de gobierno. Y fueron pocos programas o artículos de presupuesto que fueron implementados con el objetivo de buscar socios al gobierno, porque el gobierno solo es imposible que podamos conquistar todas las aspiraciones. Pero si encontramos socios sólidos, instituciones fuertes, instituciones comprometidas, con esa vocación de servicio que caracteriza a instituciones como esta para seguir construyendo justo el futuro que los uruguayos nos merecemos, sin duda eso nos facilita. Y es ese justamente el cometido de la firma del día de hoy. Y hemos encontrado en la Casa Almeña justamente eso, la posibilidad de que este aporte se pueda multiplicar sin duda alguna el mejor confort, comodidades dentro de lo que es el pedo que ustedes tienen y eso trae como consecuencia también que la familia encuentre un lugar de encuentro, un lugar donde poder festejar algún aniversario, algún cumpleaños. Y eso se trata de vida. Muchas veces miramos siempre las cosas que se dividen, las cosas que están difíciles. Pero créanme que nosotros en el equipo, con el secretario, con todo el equipo de trabajo, con el director de arquitectura, desde el primer día que asumimos, le hacemos transmitir ese optimismo que nos caracteriza de algún tipo. Y hemos encontrado en ello la misma fuerza y el mismo entusiasmo. El Uruguay puede. Y más cuando encuentra socios, como en este caso, esta institución. Todos juntos las cosas salen a pasar. Creo que la demostración de ello fue la superación que tuvo el Uruguay con una repercusión a nivel mundial de cómo se metió la pandemia. Y vayas y todos juntos contribuimos para que esto sea la vida hoy, que hoy nos podamos encontrar, que el día pasado hemos podido disfrutar de espectáculos que en otros países no se pueden dar, ni acá sí, como consecuencia. El respeto que tenemos a la autoridad, pero también el compromiso solidario de todos y cada uno de nosotros para que las cosas sucedan. Esas son las cosas que nos deben de fortalecer como uruguayos y nos deben obligar cada día a querer superarnos. Como sucedió allá por el año 1996, con lo que sufrieron en nuestra casa y pensaron en un futuro provisorio. Venimos un poco hacia atrás y recordemos a nuestros mayores el sacrificio que a muchos les llevó a poder emprender con funciones como esta. Y comprometamos nosotros para mantenerlas y seguir mejorando. Esto es un ejemplo de ello. Y en este ejemplo de superación, el gobierno nos fortalece. Y es simplemente un pequeño aporte de toda la sociedad uruguaya para que ustedes sigan cumpliendo los objetivos que se han lanzado. Para mí era realmente un honor y para todo este tipo poder estar acá y tratarle con algo también diferente a lo tradicional. Generalmente este tipo de convenios se firmaban siempre en el ministerio. Nosotros lo hemos modificado porque no nos gusta. Porque somos hombres del interior y siempre nos restó mucho que se nos ir a la capital por todo y a hacer un ministerio por todo. Y creo que mis compañeros de trabajo lo van a interpretar y que les están gustando. Porque hoy estamos abriendo, volvimos de manga, ahora se firmaron convenios por una institución de redes y flujos. Y ahora seguimos cinco convenios en el día de hoy por casi 16 millones de pesos. En este caso estamos haciendo un aporte de 3 millones de pesos para esta institución. que espero la hacer para aprovechar y la multipliquen como ustedes están acostumbrados y como nos han dicho los de todos. Mucha suerte y esperemos en poco tiempo encontrarnos para poder inaugurar y disfrutar juntos de esta nueva obra. Muchas gracias. Era la palabra del ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falerao, argumentando, explicando los detalles de la firma de este convenio para la construcción de un salón multiuso en la sede de Casa Armenia Hanchagiam. Tras la firma, tras las palabras del ministro, hizo, dio su mensaje de agradecimiento al presidente de Casa Armenia Hanchagiam, Daniel Manuel Lian. Escuchamos esa alocución. Luego de varias veces de dificultades y complicaciones en todo el mundo, abrimos la puerta de nuestra casa para algo que nos provoca la energía, que marca un avance y desarrollo. Debemos destacar que este convenio no es fruto de casualidades, sino de la trayectoria institucional de varias décadas de largo trabajo para calificar. Debemos organizar todo lo necesario para llegar a esta tarde. Agradecemos a todos los profesionales y funcionales que colaboraron y trabajaron en el gobierno. Esta obra será un gran homenaje y reconocimiento a todos los que luego de sufrir un genocidio llegaron a Uruguay y desde 1926 iniciaron la historia de Casa Armenia Hanchagiam en Montes de Díaz. Y a todos los que continuaron con sacrificio y convicción. Nuestra sede está más linda que nunca. Y ahora tendremos más comodidad para viendar y compartir fortaleciendo nuestra identidad y afirmando la integración sobre bases sólidas. Muchas gracias, ministro Salero. Gracias a todos los presentes. Y saludos a todos. Gracias. 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 A pesar de todo esto, no han logrado avances las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Vamos a estar tratando de ampliar mañana todo lo vinculado a estos temas. Debemos recordar que ya hemos comprado el número de lotería, el 24912, ya tenemos casi el 75% de las participaciones comprometidas reservadas. Hay lugar y se tienen que apurar, tienen que llamar al 2216 1285 para reservar cada participación, una centésima parte, tiene un valor de 350 pesos, de esa forma están colaborando con la continuidad de este programa. Gracias. Cualquier cosa nos escriben al 09969 0969. Muchas gracias a nuestro operador Francisco, también a Mariana, hemos tenido un programa muy interesante con mucho contenido. Les invitamos a estar nuevamente junto a nosotros mañana en Radio Centenario a las 13 horas. Nos vuelven a escuchar en Radio Arax.com. Así es, nos reencontramos mañana domingo. Esperamos que hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado de todo el contenido de Radio Arax. Por supuesto, mañana habrá más. ¡Vamos! 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 En el final de Radio Arax, 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 en el final, en el final, en el final, en el final,